Cuando quieras ¡Qué amo, qué amo, qué amo! ¡A ti! ¡Más! Ya ¿Todo esto quedó grabado o no? Desde 2018 hemos producido dos temporadas con un total de 20 capítulos cada una en los que abordamos los temas más urgentes de la política latinoamericana. Esta vez nos despedimos de la segunda temporada con un compilado de nuestros mejores momentos. Saquemos de la caja la reforma a la policía los intentos bloquear la selección. Por eso, esta vez en Unboxing sacaremos de la caja la lucha contra el cambio climático. La Copa América 2021 en Brasil. El nacionalismo de las vacunas. Hashtag Somos Continuidad ante el creciente protagonismo de China en América Latina. La selva se está secando. En una profunda crisis laboral. Trump es un mal perdedor. Sin embargo, no me despido sin antes agradecerle al talentoso equipo que hay detrás de cámaras. En la segunda temporada de Unboxing seguimos contando con el maravilloso trabajo de Cristina Juliana como directora, editora y productora del programa. La visión de Andrés Bernal y Jaime Salcedo como productores audiovisuales. La investigación de Daniel Poveda como guionista de la serie. Y el inmenso e incesante apoyo de Frances Badía, director y fundador de Democracia Abierta. Finalmente, queda agradecerles a ustedes, nuestra fiel y crítica audiencia, por acompañarnos todo este tiempo. Pronto escucharán de nosotros. Yo soy Sandra Borda y esto es Unboxing de Democracia Abierta. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!